En Metepec te queremos seguro. Sistema Metepec de Alerta Vecinal. Apúntate en la visita que te hará un servidor público del ayuntamiento. En los módulos itinerantes o en línea en metepec.gov.mx. Sistema Metepec de Alerta Vecinal CIMAP. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. Padres, amigos, hermanos, esposos, en fin, los bomberos son hombres cabales que arriesgan día a día su vida, realizando un trabajo heroico. Al celebrar el 30 aniversario de la conformación del primer cuerpo de bomberos, la alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy del Mazo, entregó reconocimientos a los pioneros, entre estos al secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Romero Salgado. De igual forma, celebró a los bomberos actuales, reconociendo en todos ellos su entrega. Hombres de esa calidad y de ese valor, de ese cariño a su tierra y de ese nivel de compromiso, pues hoy estamos ávidos, ávidos en el mundo, ávidos en el país, ávidos en el Estado y desde luego en los municipios. Es debido al apoyo otorgado por la alcaldesa que, como expresan, ha mejorado sus condiciones laborales. A lo largo de este tiempo, muchos han sido los trampiezos, pero han sido malas satisfacciones cuando cumplimos con nuestro objetivo, que es ayudar a las personas en caso de emergencia, lo cual hemos podido hacer con mayor confianza y seguridad, gracias al apoyo decidido que nos han otorgado desde el inicio de su administración. Razón por la que los bomberos entregaron un reconocimiento a la presidenta. El año anterior, la corporación recibió uniformes nuevos, así como equipo de cómputo y herramientas para facilitar su labor. En este año, Monroy del Mazo indicó recibirán un aumento de sueldo de un 30%. Y queremos contribuir a la dignidad y a la gratitud que ustedes merecen. Seguramente no es, pues incluso el ingreso que ustedes merecen, porque ustedes cada día y en cada servicio van su vida. La oferta, la ofrenda a favor de otros. Una vida no tiene precio. Anunció también que preservando la seguridad de la ciudadanía, se construirá otra base de bomberos. Esto quiere decir que ahora tendremos dos. Esto quiere decir que la que tenemos acá por los escales se va a mejorar, se va a rehabilitar. Y quiere decir que tendremos otra. Acá por la zona de Galería Fuentepec, nuestro municipio ha crecido mucho. Proyectos que en suma dan una inversión superior a los 40 millones de pesos. Unidad que requerirá la adhesión de más voluntarios. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Cuando la comunidad se une, pasan cosas buenas. Sistema Metepec de Alerta Vecinal. Tú marcas y el sistema avisa a las autoridades y a tus contactos que tienes una emergencia en casa. La respuesta de la policía local es inmediata. Sistema Metepec de Alerta Vecinal CIMAP. Apúntate. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. 9. 10. 12. 16. Gracias por ver el video